A mi tuve un challenge como los de Tito Tu eres el problema y yo con los conflictos Y dice Y ahora yo trabajo y sé bien Y todas sus amigas que na Nos pasamos por el agua y nos dimos Esa gata es problema, problema Ella siempre ve el tema Soy un problema, problema Por el año que existe Esa gata es problema, problema Ella siempre ve el tema Soy un problema, problema Por el año que existe 24-7 rompiendo la ley Ellos tienen las exas como Ruben Blaine Siempre un gino, un café Están botando a uno como Mike Las comasito Están botando a uno en la barca Y eso lo que quedó Y eso lo que quedó Movimiento sexy, nunca lo que quedó Yo tengo un poco de la gente Siempre que el toro Yo tengo que tirar Y no le dame Siempre ha sido así Yo soy un teletra Y esa arma Y puede nunca llegar Y ella directo Y anda con su plan Venga, man Y ya la dicta Hoy se ve Que con toda la gente Quiero que quema Vamos a bailar Y no dimos Y esa gata es problema Problema Ella siempre ve el tema Hoy hay un problema Problema Por el año que existe Esa gata es problema Problema Y siempre ve el tema Hoy hay un problema Problema Por el año que existe Problema Ella está abajo Y se le ve el chistro No me aclaro lo que mis ojos han visto Y tú haces un challenge Como los de tictro Tú eres problema Y yo no conflicto Y dice Ella no hay un trabajo Y se le ve el Que toda su amiga Queda la quema No pasó por el agua Y no dimos Esa gata es problema Problema Ella siempre ve el tema Hoy hay un problema Problema Pero el año que existe Esa gata es problema Problema Ella siempre ve el tema Hoy hay un problema Problema Si no fui guapa Problema Hay un problema denke En el proceso Que estoy haciendo Toco Y En el proceso Toco En el proceso Toco 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 Hace ¡Suscríbete al canal!